CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez Miércoles 15 de febrero de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea Un saludo a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensa grafica.com Y también a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25 Nuestros temas centrales de reflexión de este miércoles giran en torno a la inseguridad en las escuelas públicas Los reclamos por las medidas policiales, la continuidad de planes educativos Tras la renuncia del viceministro Eduardo Badías Serra Y desde luego toda la reforma educativa en marcha Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Felipe Rivas Él es el vicepresidente de la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas FIECA Felipe, bienvenido, un gusto Un gusto, gracias William por la invitación y a toda la audiencia Bueno, perfecto, hemos hecho una encuesta a través de Facebook con nuestros seguidores Para que opinen en torno a una pregunta específica que hemos hecho Se las vamos a mostrar en este momento, veremos si es posible ¿Qué opina de los registros policiales en desarrollo en algunas escuelas públicas Con problemas de violencia? Esa es la pregunta que estamos cursando Al cierre de la entrevista vamos a dar a conocer este resultado Bueno, dicho esto, Felipe Quisiéramos hablar un poco sobre el tema de la situación de violencia en las escuelas Ayer, por ejemplo, conocimos de un caso muy particular de la escuela, del centro escolar Renato Nobola De la colonia Apopotlán II en la jurisdicción de Apopa Han reiniciado clases este día Ayer comenzaron el reinicio de clases Pero el día viernes tuvieron problemas Por todo lo que tiene que ver con las amenazas Por la situación de violencia contra un joven estudiante Al extremo, por ejemplo, que uno de los planteamientos tenía que ver Dándole seguimiento a la información De que los docentes están diciendo que ellos creen que si es necesario Pues, como no tienen vigilancia Cambiar un docente por un vigilante Es decir, que la plaza de un docente pueda sustituirse por un vigilante Bueno, eso es como lo dramático de la situación Pero quisiéramos conocer un poco cuál es tu impresión de lo que está ocurriendo en esto Bueno, efectivamente hay una conmoción nacional en torno a la violencia en los centros educativos De hecho, han habido bastantes, a estas alturas, bastantes homicidios de jóvenes Que están, en la mayoría de casos, según los reportes policiales Vinculados a las pandillas y los enfrentamientos entre ellas Y definitivamente hay también otros tipos de violencia Que se expresan al interior de los centros educativos Porque normalmente vemos la magnitud de los homicidios Y de la agresión a la vida Pero este es un encadenamiento que va alimentando lo que es la cultura La violencia en los centros educativos Claro, lo que vemos es como la expresión máxima La expresión máxima Pero en el fondo hay toda una expresión cultural muy lamentable En el interior de los centros educativos Que tradicionalmente en cualquier país Se estaría midiendo a partir de Cómo estos impactos del crecimiento de la violencia propiamente escolar Estaría afectando en los aprendizajes En la calidad de la educación Y del sistema en su conjunto Y nosotros vemos eso precisamente como lo más dramático Pero incluso a veces vemos cosas como más eventuales en otros países Y la elevamos más que lo que está sucediendo en los mismos centros educativos Entonces esto pasa por las agresiones a los docentes Entre pares, entre los mismos estudiantes Pasa por las agresiones psicológicas Por la violencia interna que se da en otras expresiones Que son poco difundidas por esta dinámica Por ejemplo, perdón ¿Qué podría estar ocurriendo de otro tipo de situaciones de violencia? ¿A qué te referís cuando algo que puede estar ocurriendo dentro, digamos Dentro de las aulas? Cuando hay este nivel de expresión A nivel del entorno educativo Tradicionalmente se traduce también en violencia entre pares Es decir, agresión entre estudiantes Puede haber agresión de género Puede haber agresiones docente-estudiante Y ahora por el impacto también de las pandillas De estudiantes a docentes Y esto hace que los reportes ya educativos No estén tan apegados a la realidad de lo que son los aprendizajes Porque están fluyendo una serie de relaciones inapropiadas Con relación a lo que es propiamente el enfoque pedagógico Es decir, es tan grave la situación como que ya los hechos de violencia Estén convirtiendo en distorsionando Entonces, la formación, ¿cómo sería? No, yo creo que el problema aquí es que también no se investiga a fondo Lo que sí podemos decir es que como estamos ante este estatus nacional El impacto que van a tener toda la institucionalidad del Estado Y las escuelas no es la excepción Se ven marcados por esto Pero aquí, y yo por eso creo que Actuamos inapropiadamente cuando tomamos medidas radicales De presión o de agresión a los estudiantes Porque al final estos famosos registros escolares Estos famosos programas que le llaman preventivos Pero al final atentan contra la base de derechos humanos fundamentales De los estudiantes cuando se llevan a cárceles Cuando se llevan a estos recorridos Que entran en una lógica de, básicamente, represivos Dentro de lo que es un esquema educativo propiamente Cuando entramos en eso, lo que hacemos es Alimentar el ciclo de violencia Basado en el miedo Y no en estrategias de prevención efectiva Pero como la sociedad está tan conmocionada Y lo que recibimos diariamente son los hechos más álgidos Entonces la sociedad empieza a verlo como elementos positivos Y en la práctica lo que estamos evidenciando Es un ciclo de incremento de la violencia con más violencia ¿No crees tú que un joven cuando es llevado a un centro penitenciario Le muestran las condiciones de los reclusos ¿Qué es lo que le queda en el subconsciente a ese joven? Digamos, una lectura puede ser Bueno, a la joven le queda la lección de saber Que hay cosas que no se deben hacer porque esa es la consecuencia O en el otro decir, bueno, lo que puede pasar aquí es que simplemente sea indiferente A una situación como esa Lo están, están perdiendo la capacidad de asombro Porque nosotros en el día a día enfrentamos esa agresión nacional Recibimos información nacional Naciones Unidas acaba de sacar un reporte Que las cárceles de El Salvador son inhumanas Estas medidas las aplican los países desarrollados Porque su estatus carcelario es diferente Entonces llevan a los jóvenes Y no a todos los jóvenes Sino a algunos jóvenes que están en ciertas condiciones Que permitan tener ese, incluso a veces diálogo Pero los diálogos son con gente que está arrepentida del hecho Que ha cometido y que está en otros niveles y otras fases Aquí lo que se está haciendo es confrontando a los jóvenes Y a los jóvenes buenos a una realidad para generar temor Y sobre la base del miedo y el temor Ninguna medida preventiva es efectiva De hecho, y como digo, la sociedad lo podrá aceptar Y ver con buenos ojos en esta coyuntura tan dramática Pero eso se revierte en el mediano y largo plazo Eso es como cuando empiezan con las manos duras A diestra y siniestra y a quien se llevan de encuentro Son a los jóvenes Entonces a los jóvenes se les empieza a estigmatizar Porque están en algunos centros educativos particularmente Y no se les atiende bajo una lógica de prevención De manera integral Y ahí se violentan sus derechos humanos Porque pasan a ser víctimas del sistema Cuando ya lo son A partir de sus condiciones económicas y sociales Bien, vamos a seguir con ese tema Vamos a una pequeña pausa comercial Y volvemos con más El FMLN en San Marcos Con visión alternativa de desarrollo local Liderada por el doctor Fidel Fuentes Trabaja por embellecer y ordenar la ciudad La inversión social como apuesta integral a la familia Incluye proyectos de red vial Promoción de la salud comunitaria Y la producción agrícola Programa de alfabetización Promoción de arte y cultura Y en todo el municipio se beneficia La niñez y juventud en el deporte En San Marcos Por tu seguridad y bienestar El cambio sigue Las elecciones sirven para que con nuestro voto Corrijamos lo que funciona mal en el país Y nuestro país funciona mal Porque el poder total del FMLN Lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad Con ese abuso de poder El gobierno del FMLN impone a la asamblea legislativa Soluciones equivocadas Como la del gas o el aumento de impuestos Por eso necesitamos un sano balance de poder Para que juntos encontremos las mejores soluciones Y eliminemos del país la corrupción Te proponemos una asamblea Con una mayoría de diputados Que sean el sano balance de poder Que el país necesita En ARENA somos gente de trabajo A tu servicio Felipe, pero entonces ¿Qué medidas son las que se pueden adoptar Alrededor de los centros escolares? Es decir, ya estamos claros Que la situación de violencia Ha llegado a tal punto Que ha permeado a algunos jóvenes No todos desde luego Algunos jóvenes que actúan dentro de las escuelas Los asesinatos que se han visto En términos generales Han ocurrido fuera de la escuela Pero ya hay hechos de violencia Ya hay jóvenes involucrados Hay relaciones con pandillas Docentes que son amenazados Que ese es otro tema Que lo vamos a ver un poco adelante Porque ya la asamblea quiere intervenir Recomendando por ejemplo Que se agilice el traslado de los docentes Que están en lugares Que han sido amenazados Pero el punto es que hay incluso Deserciones Porque con el caso que entrábamos De esta escuela en Apopa Justamente lo que había ahí Es lo que hay ya Es una especie de deserción Ayer por ejemplo Que reiniciaron las clases Había más o menos Un 31% menos de estudiantes Presentes En el momento que estuvo Una periodista en la prensa gráfica Entre 7 y 10 personas llegaron Padres de familia llegaron A retirar sus documentos Para sacar a sus hijos de esa escuela Son como digamos Los hechos que están ocurriendo Pero entonces el punto uno se pregunta Si este no es el camino adecuado Que se está llevando Con trasladar a jóvenes A los centros penales A que conozcan la realidad Que sufren ¿Por dónde es que se debe entrar a esto? Yo creo que hay dos medidas importantes O dos nombramientos importantes Que se realizaron la semana pasada Y es el viceministro de Justicia y Seguridad Y el de Educación El primero porque tiene una misión Bastante relevante En términos de articular Todo el esfuerzo del Estado En la lógica de la prevención Y creo que ahí está Una de las claves centrales En el mediano y largo plazo Para que haya impacto Y están las medidas represivas Pero es que no se puede tratar A los jóvenes A los estudiantes Como los agresores Si ellos son las víctimas De todo un sistema Y de todo un proceso Entonces tenemos que saber Combinar las acciones Que se van a llevar en este orden Lo primero Y sobre todo en ese tipo de casos Que la mayor cantidad De hechos No se producen en las escuelas Si no en sus entornos inmediatos O en todo lo que se le llama La población en riesgo Y aquí no se está atendiendo Adecuadamente Es más, existe una institucionalidad Inadecuada para atenderlo Los programas preventivos Están completamente dispersos Por eso digo que es importante El nombramiento Porque lo primero que tiene que hacer Es armonizar y focalizar bien Donde van a estar esas intervenciones Y la intervención fundamental Preventiva Es la inversión social Cuando estamos tratando A estos jóvenes Y estamos tratando A los jóvenes Que están en el sistema Pero en el sistema Apenas tenemos El 33% de los jóvenes Son las coberturas Más bajas De América Latina Los jóvenes aquí Reciben Los peores servicios De salud Y educación Son los jóvenes Los más Desprotegidos De todo el sistema Social Son los que tienen Menos oportunidades De empleabilidad Etcétera Entonces cuando tú ves Toda esa configuración ¿Qué le queda al joven En términos de opciones De oportunidades? Tiene muy limitados Existen limitadas estrategias De inserción En todo su ámbito De vida Entonces Y de paso A los que están Dentro del sistema educativo Tú les Les generas Medidas represivas Basadas en el miedo Es como un absurdo Dentro de De todo lo que se puede hacer Y yo insisto La sociedad Lo ve con buenos ojos Porque está estigmatizando A los que están En esos centros educativos Y está estigmatizando A los jóvenes Y ese es un problema De sociedad Que vamos a tener Un costo mayor Si no sabemos Tratarlo Entonces ¿Qué se recomienda En estos casos? Como lo han hecho En algunas ciudades De Brasil Colombia Son intervenciones Integrales Basadas en planes Y estrategias Coherentes Tienen que ver Mucho con la participación De la comunidad De las municipalidades Del entramado O el tejido social Y con una alta dosis De inversión Que es lo que no se está realizando Pero este tipo De respuestas ¿Tienen algún resultado En el mediano O quizás en el largo plazo? Pero digamos Ante una urgencia Que tiene la sociedad De hacer frente A esta situación De violencia De la criminalidad De los muertos Que es la expresión Más fuerte de la violencia La gente espera Respuestas inmediatas Pero en todo En todo problema Multidimensional Complejo Nunca va a haber Una solución De corto plazo Inmediato Todas las recomendaciones Que se han hecho Para el muy corto plazo Se revierten Y son regresivas Porque no atienden Las causas Sino los efectos Ahí están atendiendo Efectos Y efectos No a la población Que realmente Genera ese tipo De violencia Lo están realizando Sobre la gente buena Y eso es lamentable Porque lo está llevando A otro ciclo Estás enfocado A esquemas militares Y represivos Y no a esquemas preventivos Y de la concepción Original De la policía Que debería ser Una policía Comunitaria Como decían Varias personas Conocedoras En este ámbito Una policía Que está Protegiendo A la juventud Y si tú La estás Protegiendo Estás Logrando Un acompañamiento Integral Hacia los otros Programas Que tienen que ser Coherentes Integrales En estas zonas De intervención Que no se están Haciendo Hay mucha dispersión En estos programas Para cerrar este segmento Felipe entonces De manera particular Tú recomendarías Por ejemplo Que no se llevaran A los jóvenes A las cárceles Que se elimine Ese tipo de registro Los registros Por ejemplo Que se elimine Ese tipo de registro Que no se llevan A las cárceles Y se monte En un programa Efectivamente Cívico Basado En el enfoque De derechos Y que se atienda La raíz del problema Entonces Ya se Y lo mencionó El presidente Ya se sabe Y lo mencionó Recientemente Un reporte De Estados Unidos Ya se sabe Centroamérica Particularmente Guatemala El Salvador Honduras El incremento De la violencia Viene por El crimen Organizado De alto nivel Y porque somos Al final Un paso Entre productores Y consumidores De alta categoría Ese es el gran Esfuerzo Que hay que hacer Ahora En esto Entra toda la lógica Que Del crimen Organizado Que se ha basado En las pandillas Y las estructuras Organizadas De las maras Entonces Hay que atender Las cabezas Y las redes Principales Y para eso Se requiere Un buen sistema De información Y de inteligencia Pero inteligencia De la buena manera Porque a veces Se cree que es La inteligencia Del Estado Pero es Realmente La inteligencia Básica Que tiene Y en muchos Casos El sentido Común Porque aquí Hay grupos De interés Que esto Representa Un gran negocio Pero hasta el momento No hemos escuchado Ninguna expresión De las autoridades Que va a atender Esa categoría Todo está enfocado Al narcomenudeo Y esos son Los efectos De una estrategia Macro Global Y de eso No se ha dicho nada Y es ahí Donde se tiene que atender Y los demás Hay que atenderlos Con lógicas preventivas Coherentes Pero también integrales Bueno perfecto Vamos a ir a la pausa Y regresamos Con otro tema Que tiene que ver Con los relevos Que han habido Al interior Del Ministerio de Educación Que impacto tiene eso En el seguimiento A los planes educativos A los programas educativos Que están en marcha Vamos a la pausa Y regresamos Y regresamos Estimulamos Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Las elecciones sirven Para que con nuestro voto Corrijamos lo que funciona Mal en el país Y nuestro país Funciona mal Porque el poder total Del FMLN Lo ha llevado Al abuso Y la arbitrariedad Con ese abuso De poder El gobierno Del FMLN Impone a la asamblea Legislativa Soluciones equivocadas Como la del gas O el aumento de impuestos Por eso necesitamos Un sano balance de poder Para que juntos Encontremos Las mejores soluciones Y eliminemos Del país La corrupción Te proponemos Una asamblea Con una mayoría De diputados Que sean El sano balance de poder Que el país necesita En ARENA Somos gente de trabajo A tu servicio Felipe Antes de pasar Al otro tema Porque tengo acá Un comentario De Leo Pereira Nos dice a través De Facebook Buen día Dice La violencia No será terminada Nunca Si desde los hogares No hay paz Y la paz existirá Cuando en cada hogar No falte el amor a Dios Teniendo amor a Dios Dice Le tenemos amor al prójimo A nosotros mismos Por amor a Dios Tendremos temor A hacer cosas malas Pero que pasa Personas asesinas Violadores De niños, niñas, mujeres Ladrones No solo de los que ponen El cuchillo o pistola Sino también los que venden Caras las cosas O cobran caros los impuestos Bueno y hace más referencias ahí Pero un comentario Que tiene que ver Felipe Con el tema Ya de valores Principios De valores Y también de condiciones Porque efectivamente Uno de los problemas centrales Que nosotros tenemos Son causas estructurales De país Si ustedes se fijan En los últimos años La pobreza creció A partir de la crisis financiera Internacional Y del colapso del Estado En términos de finanzas Y eso ha marcado Un crecimiento De las inequidades sociales Y un aumento De la pobreza Y la exclusión social Y esos son Focos fundamentales A atender Sobre todo En estas zonas Marginales De mayor riesgo Si ahí no hay oportunidades Coherentes Esta tendencia Es difícil de revertir Hay causas estructurales Que hay que irlas Atendiendo poco a poco Y el otro ámbito Es la integración De la familia Y la comunidad Porque a veces Este Tiene que ver mucho Con los entornos Y los contextos En donde El valor No se transmite Al igual que la educación No es Un proceso De 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 transmisión Verbal Si no es de convivencia Y efectivamente Como él lo indica Todo el marco De valores Primero en la familia Luego en la escuela Y luego en la comunidad Pero si ahí tenemos Fracturas importantes Como sociedad Tenemos que buscar Mecanismos Que logren Que ese Marco Fundamental De convivencia Se recupere Y creo que Eso es uno De los grandes retos No solo Del sistema educativo Nuestro Sino de la sociedad Por eso se habla De Cómo lograr Que la escuela Logre Un nuevo marco De relacionamiento Se habla De una Escuela Ciudadana Pero también De una ciudad Educadora Que vaya abonando A este marco De principios Y valores Bueno Pasemos al otro tema Lo que hemos visto Con el cambio Que hubo De la salida Del viceministro Eduardo Badía Serra ¿Qué estará pasando A esos niveles? Es decir En el tema De seguimiento De los programas Bueno Vamos a ver Qué sucede Ahora Con la entrada Del nuevo viceministro Que hayan cambios En los ministerios Es lo más normal Aquí En todos los países Por encuentros O desencuentros O por opciones personales Eso siempre suele suceder Y no debería ser Mayor Este problema El problema Es En cuál es El planteamiento estratégico Que existe en educación Y quiénes son En todo caso Los liderazgos Que van a ir marcando eso Porque realmente A estas alturas De la sociedad De las evoluciones De las sociedades Lo que sí deberíamos De tener Son funcionarios Altamente calificados Y tener Los mejores especialistas Que un país tiene Deberían estar En los ministerios De educación Y que no estén Al vaivén político De las coyunturas Políticas O de los gobiernos De turno De tal manera Que si tenemos Una buena base curricular Un buen modelo de gestión El soporte fundamental Estén estos especialistas Y que sean especialistas Bien pagados Como para que no se lo lleve El sector privado U otro país Y que al final Sumemos a esa estrategia Entonces yo creo que Más que el funcionario En sí El punto central Es qué tenemos En educación En estos momentos Y cuál es el horizonte Yo debo decir Muy claramente Lo que resta De la administración Ya no da para mucho En términos de la calidad educativa Y no da para mucho Porque en educación No son transformaciones Que se logran De un año a otro Sino es un continuo Y por eso Es preferible De una buena estrategia A largo plazo Y de un buen sistema De mejora continua De la calidad Que permita Tener esos resultados En la pasada administración Por ejemplo Se hablaba del plan 2021 O sea porque justamente Se miraba en proyección De largo plazo Y eso trasciende A los gobiernos Desde luego Porque no estamos hablando Debería Debería Pero no está ocurriendo No está ocurriendo Porque al igual que el plan social El plan 2021 Y el plan decenal No lograron llegar al aula Y no lograron la motivación Y la competencia necesaria En los docentes Entonces Hay mucho trabajo fino Que se ha hecho Digamos En términos de documentos Y de concepciones Pero que no logran Aterrizar En el modelo De gestión educativa Entonces para enfrentar E impactar En la calidad Tú tienes que tener Un buen diseño A largo plazo Pero ese diseño Tiene que ser Concertado Tiene que tener Un marco de consenso Y concertación nacional Política Y socialmente Que te permita Que no hayan Regresiones Como por decirte algo Por ejemplo ¿Quién no está de acuerdo Que se universalice La educación? Entonces pongamos de acuerdo Entonces cómo llegamos A esa universalización Eso tiene que ver Con cobertura Ahora Necesitamos que Esa universalización Tenga la calidad adecuada Entonces ¿Qué estamos hablando En términos de calidad Hoy en día? Y sobre eso Pongamos de acuerdo Y luego vemos los plazos Y luego La modalidad Cualquier tipo de administración Que llegue Tendrá que garantizarnos Ese gran horizonte Y luego Los matices políticos Y el liderazgo Que cada quien Deba de imprimir Está bien Eso es válido Y de hecho Tendrá que mostrar Algunos resultados Pero ese gran horizonte Y esa gran Política de Estado Que nosotros requerimos En este momento No existe Y está muy lejos De concretarse Felipe Dejo plantear la interrogante Porque En términos generales Los partidos políticos Me refiero Porque son los que Al final Llegan a los gobiernos A través de elecciones Uno cuando los escucha A veces Escucha muchas coincidencias Y al final de cuentas ¿Qué es lo que los separa? ¿Qué es lo que hace Que no tengan coincidencias A la hora de ejecución De planes Y haya esos cambios? Dejo plantear la interrogante Vamos a una pequeña pausa Después de un esfuerzo conjunto Entre las vendedoras Y la alcaldía De San Marcos Por la construcción De un mercado digno El alcalde Doctor Fidel Fuentes Y su consejo Ha hecho realidad El sueño De más de 800 comerciantes Inaugurando Un mercado moderno Ordenado Seguro Y con amplio parqueo El doctor Fidel Fuentes Y su gobierno Transforma San Marcos En un polo De desarrollo Socioproductivo Al servicio De sus ciudadanos San Marcos No te falla El inicio De una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras El panorama empresarial Y los principales Movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica Preguntaba entonces Felipe En el segmento pasado ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Por qué cuando uno Escucha los planteamientos Sobre el tema educativo Todos están de acuerdo En universalizar la educación Cuando uno pregunta A los dirigentes De los partidos Nadie dice que no Difieren en algunos programas Por ejemplo Ahora se está hablando Sobre el tema De los uniformes Los zapatos Si eso va a tener impacto En la calidad Hay alguna discusión de la educación Hay alguna discusión sobre eso Pero en esencia En términos generales Uno que les compete a la educación La formación de la educación ¿Qué es lo que se está hablando de la educación ¿Qué es lo que se está hablando de la educación? ¿Qué es lo que se está hablando de la educación? No se fueran a fracturar los presupuestos Entonces, al inverso O sea, hay deserción Hay menos niños en el aula Hay inasistencia Y eso impacta más todavía la calidad Pero ese efecto Al no manejarlo integralmente En una estrategia de largo plazo Y sobre todo en una reestructuración profunda Es que aquí hay dos temas Estamos reforma sobre reforma Y eso ya no es vigente ni válido En un mundo global Nosotros lo que tenemos es que Refundamentar la educación Todavía nosotros estamos con esquemas Newtonianos, cartesianos De alta fragmentación Y hoy es una educación holística Integral e integradora Y eso pasa por un cambio profundo En la educación En el modelo de sociedad Y en la educación Y eso es de largo plazo Pero eso no se ha trabajado aquí Absolutamente nada Porque incluso el plan social Lo que tiene es una fuerte dosis filosófica Pero no aterriza ninguno de los programas De forma coherente e integral Y esa es la etapa Que debe de centrarse Para mí lo que queda de la administración Debería centrarse en modificar bien Esos componentes Abrirlos a la sociedad Y lograr macro consensos Sin eso no avanzamos Y lo otro es Que eso tenga los recursos necesarios Y suficientes Estamos en una investigación En estos procesos Y digo estamos Porque es todo un equipo Que está trabajando en eso Yo soy parte de ese equipo Digamos en términos de recomendaciones técnicas Para evidenciar Por una parte Las necesidades urgentes De presupuesto Y las modalidades Que si existen En el país Para hacerlo Y volvemos a tu tema De los políticos Algo tan sencillo Que no han podido hacer Por ejemplo En la ley de educación En las leyes nacionales Ahí debería existir Como en la mayoría de países Que el 6% Del producto interno bruto Debe de ir a educación ¿Por qué? Algo así como lo que tiene La Corte Suprema de Justicia Pero además Como lo tienen La mayoría de países En América Latina Y en el mundo Que tú destinas Por ley Ciertos recursos Eso no quiere decir Que porque estamos en crisis Es una obligación hacerlo Pero si tú Garantizas que Progresivamente Eso se va a dar Incluso Costa Rica Lo tiene por constitución Hace muchos años Pero hasta hace un par de años Logra gastar ese 6% Pero tú le das El legislador le da Si ellos quisieran realmente Y no hicieran demagogia Inmediatamente Pueden hacer una reforma Ahí Y nosotros le hemos insistido Incluso intentamos Que esta iniciativa Surgiera del pleno De la junta directiva Y no ha sido Tan factible Y ahí Eso sí Es un hecho concreto Porque te obliga Que permanentemente El ejecutivo Cualquier tipo de ejecutivo Tenga que ir Incrementando Poco a poco Hasta lograr ese Marcos En los análisis Que se hicieron Con UNESCO Y CEPAL En estos momentos Y desde hace un par de años El PIB Del Salvador Dedicado a educación Debería estar Arriba del 5.5% Eso es del 2005 Pero entonces Tu recomendación Sería entonces Que se incrementara Por la vía Constitucional El presupuesto Asignado a educación Por la vía Por la vía legal Que sea del 6% Del 6% Pero además Que se utilicen Otras estrategias Por ejemplo Todo lo que es El cumplimiento De la LEPINA Que es obligación Puede ser Compartido Con las municipalidades Pero igual El sector privado Tiene un gran compromiso Y responsabilidad En esto Se pueden crear Algunos mecanismos De estímulos fiscales Pero evitar Esa publicidad Hay una cantidad De publicidad Por una mochila Por una computadora Que todo lo que se invierte En la publicidad Estaría beneficiando Estrategias educativas Más coherentes Y consistentes Que todo eso Que se realiza Pero hay un rol Privado Fundamental en esto Entre otras medidas Que tendrían que venir De manera coherente A suplir esa necesidad Como país Lo que sí puedo decir Es que hay recursos Como para atender El tema educativo Bien Hacemos otra pausa comercial Volvemos con más De la entrevista en línea Las elecciones sirven Para que con nuestro voto Corrijamos lo que funciona Mal en el país Y nuestro país Funciona mal Porque el poder total Del FMLN Lo ha llevado Al abuso Y la arbitrariedad Con ese abuso De poder El gobierno Del FMLN Impone a la asamblea Legislativa Soluciones equivocadas Como la del gas O el aumento De impuestos Por eso necesitamos Un sano balance De poder Para que juntos Encontremos Las mejores soluciones Y eliminemos Del país La corrupción Te proponemos Una asamblea Con una mayoría De diputados Que sean El sano balance De poder Que el país Necesita En arena Somos gente De trabajo A tu servicio Blur La revista Más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Felipe Pero cuando entonces Tendremos estos cambios Pregunto esto Porque Hay una carta Que se filtró Digo se filtró Porque no se dio a conocer De manera oficial En la que De alguna forma El ex viceministro De educación Eduardo Badía Serra Exponía Los argumentos Del porqué De su retiro Y ahí pues De alguna forma Señalaba El hecho De la falta De respaldo Financiero De respaldo Presupuestario Para impulsar Todo este proceso Y justamente Entonces De lo que estamos Hablando Es de cómo Apoyar Presupuestariamente Lo que pasa Es que hay que ver La estrategia O sea Yo insisto Primero hay que ver El gran horizonte Y sobre ese horizonte Que es lo factible Y posible Y los recursos Disponibles De cuánto más Se necesita Y Porque también Hay que invertir Más Pero hay que Invertir Mejor Porque muchos De los planteamientos Originales Que hizo Esta administración Eran verdaderos Monstruos Dentro de lo que es Las posibilidades De país De inversión Un ejemplo Pero la educación Inicial Los famosos diseños Pilotos Que hicieron Al inicio O por lo menos Que filtraron Que querían hacer Era un costo Tan elevado Que en los otros Países Se ha demostrado Que es inapropiado Bueno La misma Entraga de computadoras Y todo eso La misma Sí Porque después Hay que volver Como a la realidad Va a decir Bueno Cuánto es factible Hacer Y luego No se han aprovechado Otras estrategias Como son las alianzas Con la sociedad civil En los países Donde han querido Desarrollar esto A alto nivel Lo que hacen Es que Se apoyen En grandes redes sociales Porque te triplican La acción A nivel internacional Y nacional Y en una estrategia Por supuesto Nacional Entonces Para poner un caso Cuando empezaron Las computadoras En Costa Rica Fue una fundación Fundación Amardengo Y ellos empezaron El despliegue Anda ve ahora Cómo está Costa Rica Hasta los de Parvular Están ya con computadoras Entonces Hay modalidades Pero el punto Aquí central Es invertir más Pero invertir mejor Pero para eso Necesitas un gran horizonte Y el horizonte Bien diseñado Pero vaya De ser la parte De consenso Pero aquí Incluso Los sindicatos Lagremiales Un poco conflictuados También con el Ministerio De Educación Porque han perdido Con relación a la historia Que venían De las negociaciones Han perdido Han perdido Incluso Algo que está Muy de ley Porque una cosa Es que la ley Te obligue a negociar Algunas cosas Cada tres años En función De su estabilidad salarial Eso puede fluctuar De acuerdo A las condiciones Del país Y ellos también Que tendrán que asumir Plena conciencia De eso Pero hay algunos Que son como El artículo 34 Si mal no recuerdo Que eso es obligatorio Le aumentaron A todos Los empleados públicos Y eso tenía que aplicarle Eso es ley Entonces ahí hay como Algunos desencuentros En estrategias De negociación Con los maestros Pero lo otro Es que se negocia No sobre la base Del principio De mejorar La calidad educativa Sino de la reivindicación En sí Entonces la reivindicación Está equiparada A que tengan condiciones Que no se violenten Sus derechos históricos Pero también En el horizonte De la perspectiva De mejora Del sistema Hasta el momento Siguen sin evaluarse Los docentes Siguen sin controles En muchos lugares No se están cumpliendo Los 200 días Y varios No cumplen Todas las jornadas Entonces Ahí hay todo un tema De gestión Que debe de afinarse Y eso está Básico Para lograr Que los procesos educativos Tengan su resultado Previsto Y con esto Vuelvo al tema Que tú decías Con el doctor Badía Él trabajó En un diseño De escuela Tiempo pleno Y otros proyectos El inicial Estaba sobredimensionado Que no va para este país Y que hay Mucha experiencia internacional Que dice Que con menos recursos Tú puedes Lograr Mejores coberturas Tanto en primera infancia Completa Que es la inicial Y la parvularia Pero también La escuela Tiempo pleno No es una Una gran novedad Internacional Porque es básicamente Completa Tener al estudiante Más tiempo En el aula Como en la mayoría En la mayoría De países Donde ya existe Más coherencia Los estudiantes Están ocho horas Eso no es novedad Que van a recibir Deportes, artes En la mayoría De países Que tienen más Consistencia Ya lo tienen Pero Donde viene El punto clave Es en el modelo De gestión Es en la base Curricular Y en ese Y estos dos componentes Estén en un nuevo Horizonte ¿Por qué? Porque esto requiere Una nueva Institucionalidad Y eso Si requiere Apoyos Pero esos Apoyos Hay que decir Cuánto Cómo Y dónde ¿Por qué? Porque Eso de los pilotos Son generalmente Mecanismos Para que La cooperación Lo financia Y mueran Al final De la cooperación Entonces nosotros Tenemos que hablar De políticas públicas Que se conviertan En políticas de Estado Donde tenemos Fases iniciales Que permiten Ajustes Y para eso Hay que dimensionar La realidad Dejo plantear La interrogante Para el próximo segmento Pero entonces La escuela De tiempo pleno Está condenada Al fracaso O a morir ¿Qué sería? Vamos a una pausa Y volvemos El FMLN En San Marcos Con visión alternativa De desarrollo local Liderada por el doctor Fidel Fuentes Trabaja por embellecer Y ordenar la ciudad La inversión social Como apuesta integral A la familia Incluye Proyectos de red vial Promoción de la salud Comunitaria Y la producción agrícola Programa de alfabetización Promoción de arte Y cultura Y en todo el municipio Se beneficia La niñez y juventud En el deporte En San Marcos Por tu seguridad Y bienestar El cambio sigue Tu periódico es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Decía Felipe En el cemento pasado Si escuela de tiempo pleno Entonces es un proyecto Estos proyectos pilotos Son programas, planes Que este, por ejemplo Nació muerto O en esencia ¿Qué fue lo que ocurrió? No, para nada Es un buen diseño Muy caro a mi entender Pero es un buen diseño En términos de Refrescar el modelo De nuclearización Y de atención Integral A algunos centros educativos Lo que sucede Es que como ha sido diseñado Como piloto Y se basa sobre todo En recursos externos Tiene pocas probabilidades De continuidad O de que se vuelva Un enfoque De largo plazo Desde el momento Que lo estás enfocando Como piloto Y no como política Y porque tiene a su base Un alto costo Mientras el país No tenga esa capacidad De inversión Y haces un diseño Con esa orientación Te sirve para probar Algunos modelos O algunas posiciones Algunas posibilidades Lo que va a suceder Creo, diría yo Es que tiene que sufrir De inmediato Algunos ajustes Para que el presupuesto Pueda asumir Algunas cosas Pero hay cosas Que son elementales Básicos Que están sucediendo En el mundo Y no por casualidad Sino por una necesidad Inherente A los desarrollos De sociedad Uno Que los docentes Estén ocho horas Con sus estudiantes Dos Que cumplan Sus doscientas horas Como mínimo Doscientos días Perdón Y eso se puede hacer Ya con lo que se tiene Se puede hacer Con lo que se tiene Pero pasa por la negociación Con las gremiales Y los maestros Luego La inversión En deportes En artes Eso es Pero lo fundamental De todo eso Es su base curricular Y el modelo de gestión Y eso se puede trabajar A la parte Que lleva Todo este modelo Y la nuclearización Es un sistema Organizativo Que no es de ahora La UNESCO Lo difundió Desde hace muchos años Pero como se presta A veces a la politización Pero politización partidaria Y no a la buena política Entonces se han ido Dejando O marginando Pero es un buen sistema Para atender De mejor manera A las regiones De tal suerte De que tenga Recursos humanos Calificados Que se complementen En las regiones Así como dispositivos Que permitan Hacer más efectivos Los aprendizajes Pero hay que centrar Todo el sistema En los aprendizajes Y no en los accesorios Y todo esto No significaría En un momento determinado Entonces tener que renunciar A las grandes apuestas Que se hicieron En este gobierno Digo ya Al momento Que se le introducen Variables O algunas modificaciones Implica de alguna manera Desnaturalizar El proyecto original Es que Al final Las grandes apuestas Institucionales Son de título De programas Pero en esencia Los programas Si tú buscas Cualquiera de ellos En su justa dimensión En términos De la rigurosidad Que tiene que tener De formulación Con su fundamentación Objetivos Metas Indicadores No existen Con Claramente Las excepciones De los programas Presidenciales Que estamos hablando De paquetes escolares Y que responden A un entorno Y a una Lógica De crisis Y que han sido Con mucho impacto Es decir Si la crisis Pasa Porque la capacidad Fundamental Es de la familia O sea Lo que queremos Que haya desarrollo Y en la manera Que hay desarrollo La familia Puede costear Todo eso Ahora El otro mecanismo Porque sucede También en los países Desarrollados Que lo fundamental Es que el niño Y la niña Tengan todas sus condiciones Por la vía que sea Porque igual Si no lo pagas tú Privadamente Paga más impuestos Y que el Estado Lo cubra Pero que lo ponga Con calidad Que es lo que sucede En Europa Si claro Tienes una tasa Muy elevada Pero tú sabes Que al centro Que va a ir Tiene la calidad De la competencia Internacional O sea Ahí es la modalidad De impacto Hay cosas Que llegan Para quedarse Y una cosa Que debería De llegar Para quedarse Es que los niños Tengan uniformes Zapatos Y útiles Y una buena alimentación Por la vía Eso es discutible Si vos en algún momento Por la coyuntura Económica Debes de focalizarla Debes de generalizarla O debes de crear Más potencial Dentro de las familias Para que lo puedan adquirir Eso realmente No es el punto Sino que se garantice El pleno derecho A la educación Y a una educación De calidad Que es lo que Nos estaría faltando En este segmento De acuerdo Vamos a la última pausa Comercial Volvemos Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escúches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad A manera de conclusión Entonces El rumbo que lleva La parte educativa En el país ¿Cómo se plantea En dos años? Porque estamos hablando Prácticamente dos años Dos años y medio Que quedan De la presente administración O sea ¿Qué es lo que Queda por hacer En este periodo Que es poco ya? En el tema De las grandes apuestas Ya hablamos un poco Sobre el caso De las escuelas A tiempo pleno Pero ¿Cómo se podría Digamos aprovechar Lo que resta De una administración? Bueno Lo que queda consolidado Son las partes Como decía Que atienden El marco internacional Y nacional De crisis económica Subsidiando A la familia En este tema Y creando condiciones Para que Aumente la matrícula Y los niños No haya deserción Eso creo Que es un hecho Como logro De esta administración Que ya va a quedar Plasmado ahí Y que le pone Un reto A la siguiente administración En términos De que esto Sea sostenible En el tema De calidad Ahí hay todavía Vertientes No tan claras Porque dependerá De los ajustes Que realicen En el último tramo Yo recomendaría Más concentrarse En empezar Una discusión A fondo Sobre la refundamentación De la educación Y del modelo De país Para abrirle paso A un planteamiento De largo plazo Y que se concentren En macro consenso En una concertación Política y social Que nos lleve A aterrizar Políticas de Estado Eso más en función De lo que viene A futuro De las siguientes Administraciones Y hacer un esfuerzo Por las readecuaciones En cumplir La lepina Que eso sí Sería un logro De esta administración Atenderla inicialmente Y continuar Universalizando La educación primaria Porque todavía Queda un segmento A veces Obviamos De que todavía Tenemos problemas De cobertura Secundaria Es fundamental Si queremos Hacer rupturas En el tema De violencia En los centros Educativos A ese nivel Tenemos que superar De 30% Solo el 33% Tenemos en educación media Y en tercer ciclo Apenas alcanzamos El 60% Y parvulares Tenemos el 55% O sea Hay un tema De cobertura Muy fuerte Todavía Y eso es lo que Estamos indicando Es todavía No hay oportunidades En términos De educación Y salud Para toda nuestra Niñez y juventud Y por lo tanto No podemos esperar De menos De lo que sucede En la sociedad Entonces Orientarse por ese camino Creo que sería Y una gran Reforma institucional Las instituciones Hoy por hoy Incluida la escuela No están aptas Para responder A la educación De este siglo A una sociedad Del conocimiento Y mucho menos A una sociedad letrada Y en los programas Y en los programas Históricos De rezago histórico Como es alfabetización Debe enfocarse A un sistema De mejora continua En la calidad Porque ahí tenemos Un gran déficit Los modelos Que se están utilizando Siguen siendo regresivos Entonces ahí tenemos Que también Ponerle mucho cuidado Para que no suceda Lo que ya sucedió En otros países Y aquí mismo Que se hacen Grandes inversiones Grandes procesos O grandes motivaciones A través de los voluntariados Pero que al cabo De uno O menos tiempo Un año O menos tiempo Terminan En el mismo estatus Y la otra parte Entonces sería Ya que va a haber Incluso cambio De legislatura Pues si se va A introducir Por la vía De una reforma Constitucional La aplicación Del porcentaje Establecido Para educación Esa sería La recomendación Fundamental Quieren darle recursos Quieren los políticos Realmente Garantizar Y sobre todo Ahora que están en campaña No hablen De que van a mejorar La calidad En abstracto Porque no es su competencia Esa es competencia Que van a mejorar La legislación En términos De formación docente De la gestión educativa Del financiamiento Y eso es bien fácil Eso es lo más fácil Que hay En términos De legislativo Y que atiendan Los llamados De sociedad civil Del sector privado De sociedad civil De todo mundo En este tema Del financiamiento Bueno perfecto Se nos agotó el tiempo Felipe gracias Por tu participación No gracias a ustedes Siempre por estar aquí Bueno perfecto Entonces quiero dejarles A ustedes el resultado De la encuesta Que cursamos A través de Facebook Veremos si puede aparecer Ya en pantalla La pregunta es Que opina De los registros policiales En desarrollo En algunas escuelas públicas Con problemas de violencia Tenemos ahí La mayoría De la participación Se inclinó Porque es una buena medida Luego dicen Que en segundo lugar Que no cambiará En nada La violencia También se plantea Que deben de ser Permanentes Y son degradantes Y violentas En los derechos humanos Es la cuarta posición Les dejamos con ese resultado Terminamos entonces La entrevista en línea Gracias a ustedes Por la participación Nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!